Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que nos supimos amar Tiramos una llamada, no como que no pase nada Así sabemos bien que Entra los dos la pasamos al cien Bienvenido dolor, te invito a formar parte El amor se fue hace rato, no quiso esperarte Realmente vos y yo somos algo aparte Esto me pasa por mi corazón fiarte Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado por más que te cante Antes y durante vuelvo a llamarte Y cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que nos supimos amar Tiramos una llamada, no como que no pase nada Si sabe muy bien Que entre los dos la pasamos al cien